Hola estimados colegas, hoy vamos a estar viendo este televisor que me llegó marca Hitachi CDHL504K Smart 18 Él presenta la falla típica de los LED quemados Este televisor trae dos secciones de LED separadas De tal forma que podemos aprovechar una de las dos, la que no tenga LED quemado Para poder alumbrar la pantalla parcialmente y manejar el menú En este caso la sección que queda buena es la que tiene el cable negro Y la que tiene el cable blanco está abierta Entonces vamos a conectar una fuente de voltaje Bueno acá estoy aplicándole una fuente de voltaje al backlight Y a los LED que queda un bueno con más corriente, más potencia para que dé más brillo Y así podemos ver la imagen más claramente Yo lo aplico antes de proceder al cambio de los LED Para ver el estado general de la pantalla que no tenga grieta, que no te rota Que no tenga líneas verticales o horizontales que indiquen un daño previo en la pantalla Y para fijar la luz de fondo al máximo al 100% Eso permite que el ajuste de la corriente de los LED posteriormente se base en un máximo de corriente previa Es muy importante para remover la pantalla usar este tipo de herramientas Que son unas ventosas muy suaves y evitar daño permanente Por lo cual vale la pena comprarlo, lo venden en Aliexpress Acá me llegaron los LED de respuesta, yo acostumbro cambiarlos todos Y sugiero a ustedes hacer lo mismo para evitar que regrese el televisor Bueno, una razón por la cual se queman estos LED es que le da mucha corriente Él viene con 300 miliamperios para 6 voltios, que da 1.8 vatios Pero el tamaño del LED pareciera que es de 1 vatios Está sobredimensionado por 0.8 vatios más Así que hay que bajarle la corriente y ya les voy a explicar como sea Bueno, de estas 5 resistencias, 4 de ellas de 15, yo acostumbro retirar 2 de las 4 de 15 Cuando los LED son nuevos, como en este caso Una vez retirados las 2 resistencias, quedan 2 Y la corriente baja de 300 a 150 Lo cual está dentro del rango porque multiplicamos 0.15 por 6 voltios y da 0.9 vatios Bueno, acá está la imagen del televisor tal como quedó Y como se puede observar, no perdió brillo No se aprecia mucho el cambio, pero está funcionando con mucho menos corriente Y así duraría mucho más Si te gustó el video, no te olvides de darle like, compartir y suscribirte Ya que en breve estaré subiendo más videos relacionados con la reparación de Smart TV Gracias Adiós